Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto, controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad sin genta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Amigo cafetalero, métale un hit a la maleza. Si tiene problemas de vejucos y hojas anchas en su cafetal, utilice HIT. Rápida acción, compatible con otros herbicidas sistémicos. HIT no se lava por la lluvia. Y lo más importante es que puede exportar su café. Aplíquelo, 35 gramos por manzana o 3 gramos por bomba de mochila. Sí, ya vas. Este vas, calidad alemana, distribuido por Disagro. En Guatemala, vive Don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. A quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Carlos, por ahí veo una planta maría. ¿Será que los muchachos no le aplicaron fertilizante? No lo creo. Cuando fertilizamos anduve con ellos y me aseguré que le aplicaran a todas las plantas. Miren, por aquí hay otra planta con los mismos síntomas y se ve muy débil. Mmm, son pocas las plantas dañadas. Tal vez el ataque de la arroya fue muy fuerte y no tuvieron la fuerza para su recuperación. ¿Qué podrá hacer, ingeniero? Don Carlos, estos síntomas no son de roya. A esta enfermedad se le conoce como fiebre amarilla o mal de viñas. Ingeniero, ¿cuál es la causa que provoca esta enfermedad? Son varias las causas que afectan el funcionamiento normal de la planta, como los nemátodos, algunos insectos o bacterias. Entonces, si son varias las causas que provocan esta enfermedad, ¿qué se debe hacer para identificarlas? Se deben de revisar las diferentes partes de la planta. Primero revisaremos la raíz, por lo que tendremos que arrancar algunas plantas enfermas. Me parece, ingeniero. Pedrito, por favor traete el piochín y el machete que están en el pick-up. Con mucho gusto, papa. Así saldremos de la duda. En un momento regreso. Ojalá que este daño no avance y termine con mi plantación de café. No se ponga triste, Carlos. Para todo hay solución. Ya verá que todo saldrá bien. Eso es cierto, don Carlos. Pero primero tenemos que conocer la causa del daño para realizar su control. Bueno, señores, díganme. ¿Qué planta debo arrancar? Pedrito, hace el favor de arrancar esa planta. Esa. Esa que tiene el follaje amarillento. Eso sí. Con cuidado no lastimar la raíz para revisarla. Con mucho gusto, ingeniero. Ya verá que la raíz saldrá enterita. Miren, la raíz se ve sana. Y las raícidas no se ven podridas. Están bien blancas. Además, la raíz principal no está doblada. Pedrito, ahora que arrancaste la planta, ¿no viste por ahí gallinas ciegas o cochinillas? No, don Carlos. Ni gallinas ciegas en el suelo, ni cochinillas pegadas en la raíz. Permítame, permítame. Si la raíz está sana y no se le observa daño por alguna plaga o por alguna enfermedad, entonces la causa está en otra parte. ¿Qué tal si revisamos el tallo? Carlos, por favor permítame su machete. Voy a quitarle la corteza al tallo para revisarlo. Con mucho gusto, Pedro. Esta situación me tiene nervioso. Espero que ahí esté la causa. El tallo se ve sano. No le veo manchas o algún agujero por el gusano barrenador del tallo. Es cierto, Pedrito. En este caso, también descartamos que la causa esté en el tallo. Sin conocer la causa, no podemos combatir este daño. ¿Qué me aconseja, ingeniero? No se desespere, don Carlos. Todavía falta que analizar algunas situaciones que podrían originar este daño. Vengan, vengan, por favor. Sigamos caminando por el cafetal para continuar viendo el comportamiento de las plantas afectadas. Miren, los brotes de esa planta podada. Uno se ve sano y el otro con hojas amarillentas. Por los síntomas de esta planta, creo que ya vimos con la causa que origina este mal. Por favor, busquemos en los brotes de las plantas de café y en las malezas si hay insectos conocidos como toritos o saltamontes. Ah, unos pequeñitos, como el tamaño de un arroz y son de diferentes colores. Así es, don Carlos. Algunos son de color verde, otros azules, hay amarillos, rojos, algunos hasta tienen dos o más colores combinados. Miren, aquí en las malezas hay bastantes y de varios colores. Se ven azules, amarillos y verdes. Ingeniero, por favor explíquenos, ¿qué relación tienen estos insectos con el amarillamiento de las plantas? Con mucho gusto. Lo que observamos en esta planta son dos brotes que nacieron de la poda que se hizo. Uno está sano y el otro enfermo. El que está enfermo se debe al ataque de bacterias que se conocen con el nombre de chilela fastidiosa y es transmitida por estos insectos. Ingeniero, ¿estos insectos en qué momento transmiten la bacteria? Ocurre cuando se alimentan de la savia de las plantas enfermas. Se llevan las bacterias en la boca y las transmiten a las plantas sanas. Ingeniero, en este caso, ¿qué manejo debo hacer en mi cafetal? Mire, don Carlos, debe eliminar todas las plantas que presenten síntomas del daño. Luego debe de hacer una aplicación con insecticida a las plantas de café y a las malezas para matar estos insectos. También debe mantener sus cafetales libres de malezas. Ya vio, Carlos. El control no está difícil. Con una buena resiembra, rápidamente recuperará su cafetal. Mañana empezaré con estos trabajos. No quiero que esta enfermedad avance en mis cafetales. Hágalo, don Carlos. Lo bueno es que el daño es poco, pero no se confíe. Siempre tiene que estar revisando su cafetal. ¿Qué tal amigos? Les saluda Pedrito, hijo de don Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre el manejo del mal de viñas. Así como nosotros, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el cafetal radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente relacionada con la caficultura guatemalteca. En su programa, el cafetal radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Qué tal amigos del cafetal radio? Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Buenos días para todos. Hoy don Pedro Hernández platicó con sus amigos sobre el mal de viñas. Y al volver de la pausa, el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, nos platicará más sobre este tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El cafetal radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la arroya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Estimado caficultor, en las plantaciones establecidas, realice muestreos de las plagas del suelo con el fin de detectar cochinillas o gallina ciega y obtenga muestra de raicillas para detectar poblaciones de nemátodos a través de un análisis de laboratorio de Anacafé. Estamos de vuelta con ustedes y le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. Estamos una vez más en el programa El Cafetal Radio, en el cual, además de saludar a nuestros respetables oyentes y a nuestros amigos caficultores, les brindamos información de mucha importancia y también recomendaciones técnicas para mejorar sus cafetales, para incrementar su productividad y seguir produciendo el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Como ya se lo adelantamos, hoy vamos a conversar sobre el daño que afecta a las plantas de café y les provoca la muerte prematura. Este daño es conocido como mal de viñas o fiebre amarilla. Empecemos, Maynor, explicándole a nuestros amigos caficultores qué es esta enfermedad. Daniel, este problema en los cafetales es un estado en la planta de café provocado por un síndrome que le causa un decaimiento mortal, principalmente en cafetos del centro y suroriente del país. Esta muerte, que puede ser prematura, puede darse por muchos factores. Los síntomas de este mal se manifiestan cuando las hojas comienzan a presentar cambios de coloración de un color verde a un verde pálido, hasta llegar a un amarillamiento, se caen las hojas de las plantas, la planta se debilita y el arbolito de café muere lentamente por falta de absorción de nutrientes o por ataque de enfermedades. Cuando se podan plantas dañadas con el propósito de recuperarlas, los nuevos brotes presentan poco desarrollo, con hojas pequeñas de color amarillo y algunas con manchitas rojizas que al final estos brotes se mueren. Este daño puede manifestarse en plantas de cualquier edad, siendo más evidente en las plantas productoras y debido a los síntomas que presenta la planta en el oriente del país se le conoce también como fiebre amarilla. Maynor, ¿y cuáles son las causas que provocan el mal de viñas en las plantas de café? Daniel, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, son varias las causas que se han encontrado que influyen en el aparecimiento del mal de viñas en el café. Estas ejercen un debilitamiento de las funciones normales de la planta. Entre las principales causas tenemos el daño provocado a los suelos por el uso excesivo de fertilizantes acidificantes, los cuales generan un desequilibrio y baja disponibilidad de los nutrientes que necesita la planta para vivir. También tenemos el manejo de sombra en época seca, tenemos también la presencia de suelos ácidos por exceso de aluminio y también la presencia de organismos dañinos como los nemátodos, el saltahojas, el barrenador del tallo, las bacterias y los insectos que afectan las raíces o el follaje de cada planta de café. Cada uno de estos factores se ha encontrado que actúa de forma diferente. Sin embargo, cuando estos factores se vuelven extremos influenciados por el cambio climático, pueden llegar a rebasar los límites que la planta resiste o aguanta, causando trastornos en su desarrollo normal, principalmente por la falta de lluvia por veranos muy prolongados. ¿Qué tanto influye un suelo agotado en la aparición del mal de viñas en los cafetales? Esta situación se da en cafetales que tienen muchos años de vida, porque conforme pasan los años, los nutrientes que contiene el suelo se van reduciendo, así como también la materia orgánica. Esta situación limita la disponibilidad adecuada de los nutrientes que la planta necesita para vivir y producir, causando trastornos en su desarrollo normal. El agotamiento del suelo también se da en lugares que por su naturaleza tienen suelos muy poco profundos, muy arciosos y muchas veces tienen una capa de barro muy dura a poca profundidad, también conocida como talpetate. Esta capa no permite el buen desarrollo de la raíz y limita la absorción de nutrientes. ¿Magnor qué prácticas deben de realizarse para manejar eficientemente el suelo de los cafetales? Daniel, el manejo adecuado del suelo es muy importante, porque le sirve la planta de anclaje y le proporciona los nutrientes que necesita la planta para vivir y producir, por lo que se recomienda analizar el suelo para conocer su fertilidad y de esa manera complementar los nutrientes que le faltan. En el caso que el suelo se encuentre desequilibrado, antes de la aplicación de fertilizantes se deben realizar las enmiendas con las aplicaciones de cales agrícolas, yeso o abonos orgánicos. En suelos muy arcillosos o muy arenosos se sugiere que se realicen el agollado de buen tamaño con el propósito de enriquecerlo con materia orgánica o con tierra de buena calidad. Es muy importante también que la profundidad sea mayor a 60 centímetros, principalmente en aquellos suelos pesados, poco profundos y de textura arcillosa. En muchos casos se debe ahoyar un año antes para que se puedan hacer estos trabajos. También en terrenos con pendiente se sugiere la siembra de café en contorno con terrazas individuales. Además, se deben implementar estructuras para conservar los suelos, como cunetas, pozos de absorción, siembra de barreras vivas o construcción de barreras muertas. Vamos a la segunda pausa, pero recuerde amigo caficultor que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio arroba anacafé punto org. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la arroya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Anacafé realiza nuevamente una alianza estratégica con BASF y Singenta para poner a disposición de los caficultores productos para el combate de la arroya. Acérquese hoy mismo a la oficina regional de Anacafé más cercana a su localidad para obtener su constancia de registro y así poder comprar su fungicida a un precio especial. Para más información, ingrese a www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas del Cafetal Radio en el portal de la caficultura. www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Amigo caficultor, mantenga un constante monitoreo de las principales plagas y enfermedades en los cafetales de la finca. Inicie los muestreos respectivos para determinar la incidencia de la broca del café. Gracias por continuar con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estamos conversando hoy con el ingeniero Maynor Vázquez sobre el mal de viñas. Maynor, otra de las causas que contribuye al desarrollo del mal de viñas es el ataque de organismos. ¿Cómo sucede esto? Algunos de estos organismos dañan las raíces y bloquean la absorción de nutrientes que la planta necesita para vivir. Hay otros que dañan el tallo o causan taponamiento del sistema que conduce los alimentos a los diferentes órganos de la planta. La presencia de estos organismos en los cafetales se puede dar por medio del traslado de almácigos o de tierra contaminada. Además, se tiene el cambio climático que influye en la vida de los nemátodos, insectos y bacterias, donde se pueden generar condiciones ideales para el incremento de las poblaciones de estos organismos dañinos. Maynor, ¿cómo dañan los nemátodos a las plantas de café? Estos pequeños organismos tienen forma de lombriz. Son tan pequeños que no se ven a simple vista. Existen varias clases de nemátodos. Algunos se alimentan de materia orgánica, otros se alimentan de otros organismos y están los que se alimentan y dañan las raíces del café. Unos le forman una especie de corcho en las raíces y otros le hacen nódulos. Y cuando se da esta situación, las plantas de café disminuyen su capacidad de absorber los nutrientes, se debilitan y aparecen los síntomas del mal de viñas. Maynor, ¿y cómo se lleva a cabo el control de las poblaciones de nemátodos en los cafetales? El control de esta plaga debe hacerse con un manejo integrado de prácticas, debido a que la planta no resistiría un ataque fuerte de nemátodos y le causaría la muerte. En las regiones donde los cafetales son afectados por esta plaga, se debe implementar la práctica de injertación de café, usando la raíz de la variedad robusta que tolera el ataque de los nemátodos. De preferencia, usar semilla de la variedad robusta mejorada, conocida como nemaya. La injertación de café se realiza cuando las plantitas salen de los semilleros antes de pasarlas a la bolsa. En los almácigos se debe realizar un monitoreo constante para detectar la presencia de nemátodos, a través de analizar las raíces en un laboratorio. Este tipo de análisis se recomienda hacerlo en platitas injertadas y sin injerto, debido a que en esta etapa se dan las condiciones para que los nemátodos aumenten sus poblaciones y causen fuertes daños a las raíces de las plantitas de café hasta causarles la muerte. En los almácigos y plantaciones de café con ataque de nemátodos se deben realizar aplicaciones de nematicidas químicos o también nematicidas biológicos a base de hongos y bacterias. ¿Y qué insectos causan daños en las raíces de las plantas de café para que se manifieste el mal de viñas? Entre los insectos que dañan las raíces de las plantas de café están las cochinillas y la gallina ciega. Además está el gusano barrenador que se introduce en el tallo y obstaculiza el transporte de alimentos a los diferentes órganos de la planta. Las plantas dañadas con estas plagas manifiestan los síntomas del mal de viñas y conforme el daño aumenta puede causarles la muerte. Maynor explica a nuestros amigos caficultores cómo se realiza el control de estos insectos. El control debe enfocarse de acuerdo a la forma de vivir de cada insecto. Por ejemplo, una clase de cochinillas viven en el cuello de la raíz y otras viven pegadas en las raicillas, donde se alimentan chupando la savia de las plantas de los almácigos o de los cafetales. Una planta dañada manifiesta un amarillamiento en el follaje y se observa presencia de hormigas debido a que estas hormigas se alimentan del excremento de las cochinillas. El ataque de cochinillas se controla aplicando insecticidas específicos aplicados alrededor del cuello de la raíz o en el suelo sobre el área de raíces, de acuerdo al género de cochinillas. Para el control de la gallina ciega se deben colocar trampas en los meses de mayo a junio con el propósito de atrapar el ronrón de mayo que es el adulto de la larva conocida como gallina ciega. Estas trampas consisten en sábanas o lonas de color blanco con lámparas de luz ultravioleta que atraen al ronrón. Estas lonas o sábanas blancas se colocan en los cafetales de 6 de la tarde a 10 de la noche. La eficiencia de este control se debe a que la hembra del ronrón puede poner 60 huevos que dan origen a la misma cantidad de gallinas ciegas. Esta larva hace daño durante la temporada de lluvias y su control aplicando insecticidas químicos o biológicos aplicados en el suelo sobre el área de raíces. ¿Mainor de qué manera se controla el gusano que barrena el tallo de las plantas de café? El ataque de esta plaga empieza a principios de la temporada lluviosa cuando la hembra de este insecto pone sus huevos en la base del tallo de la planta. Estos huevos dan origen a las larvas que perforan y hacen un canal en el tallo para penetrar y dificultan el paso de los alimentos, por lo cual la planta se debilita y aparece el amarillamiento del follaje. El control de este gusano barrenador se realiza planta por planta. En los cafetales afectados se observa a serrín en la base de la planta que expulsa al gusano al ir penetrando. En ese agujero debe inyectarse insecticida en dosis muy concentrada para matarlo. Recuerde amigo caficultor que es el momento de hacer la segunda aplicación de fungicidas para el control de la arroya. Anacafé en apoyo al caficultor gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la arroya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a otra pausa, ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigo caficultor, no descuide el control de malezas en las plantaciones establecidas. Realiza las fertilizaciones de acuerdo con el análisis del muestreo de suelos y la siembra o resiembra de arbolitos para el establecimiento de sombra definitiva. Si su finca se ubica en una altura debajo de los 2.500 pies sobre el nivel del mar, efectúe el deshijado en las recepas hechas este año y practique un redeshijado al resto de las plantaciones. Seleccione brotes robustos, sanos y bien colocados. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio, hoy conversando sobre el mal de viñas. Maynor, ¿cuáles son las bacterias que causan el mal de viñas en las plantaciones de café? Se trata de la bacteria chileia fastidiosa, la cual se concentra y obstaculiza el funcionamiento del chilema de las plantas. El chilema es como un conducto que se encarga de transportar los nutrientes dentro de los órganos de la planta y cuando se obstruye el paso, la planta se debilita, limita su desarrollo y se manifiesta una clorosis en el follaje hasta causarle la muerte. Esta bacteria afecta plantas de toda edad, desde el almácigo hasta plantas en producción. Se transmite por medio de una chicharrita que se alimenta de la savia de ciertas plantas incluyendo al café, así como los cítricos, plantas de aguacate o algunas malezas como el mozote, la flor bandera, el apazote, la grama bermuda, el coyolío y la verdolaga. Esta bacteria vive en la savia de las plantas y su transmisión se origina cuando la chicharrita se alimenta de la savia de una planta enferma y después de una planta sana. Para realizar su control en un almácigo cafetal infectado deben eliminarse las plantas que presentan síntomas por ser un foco de infección. Además deben realizarse aplicaciones con insecticidas a los cafetales y sobre las malezas con el propósito de matar el insecto que la transmite. Lo que se debe evitar es la siembra de almácigos infectados con esta bacteria. Maynor, ¿cómo influye el clima en la incidencia del mal de viñas en las plantaciones de café? Daniel, el café se cultiva en rangos adecuados de temperatura, con cierta cantidad de agua que cae de las lluvias, poca velocidad del viento y una regular cantidad de luz del sol. Pero cada uno de estos factores se presenta con diferente intensidad de acuerdo a la ubicación del lugar de la plantación, generando diferentes condiciones que pueden favorecer o afectar la vida de la planta de café y de los organismos que se agrupan en plagas o enfermedades que afectan a este cultivo. En los últimos años, el cambio climático ha generado que estas condiciones de temperatura y humedad sean adecuadas para el desarrollo de enfermedades, afectando el desarrollo de cada uno de estos organismos. Maynor, ¿en qué consiste el cambio climático y cómo afecta a las plantaciones de café? El cambio climático está influenciado por dos fenómenos, el fenómeno del niño y el de la niña. Las características del fenómeno del niño se observa cuando llueve menos de lo normal durante el año. También se dan temperaturas extremas en corto tiempo, por ejemplo, en la noche mucho frío y durante el día se siente exceso de calor. Además, se marca bien la época de verano. Cuando se da el fenómeno de la niña, llueve más de lo normal durante el año, año, incluyendo los meses de verano. Por lo regular, son los años donde ocurren muchas tormentas y deslaves. Por el comportamiento de cada fenómeno, varía la cantidad de agua que cae de las lluvias. Cambia la luminosidad del sol, la velocidad de los vientos y la humedad en el suelo, dando como resultado diferentes condiciones que pueden favorecer o desfavorecer el desarrollo de la planta de café, así como de una enfermedad o de una plaga de la raíz o del follaje. Maynor, ¿qué recomendaciones deben de tomar en cuenta nuestros amigos caficultores para evitar el daño del mal de viñas? El mal de viñas en los cafetales, también conocida como fiebre amarilla, sí es factible controlarla, poniendo en práctica medidas preventivas de las diferentes causas que influyen en el debilitamiento y muerte de la planta, haciendo las prácticas de manejo en el momento oportuno. Utilizar la variedad adecuada con semilla de origen conocido. Es importante sembrar plantitas de almácigo con una sola raíz. No podar la raíz de la plantita más del 25%. Mantener un programa de control fitosanitario el tiempo que dure el almácigo. En suelos pesados, ahollar a una profundidad de 60 centímetros atravesando las capas duras. No olvidar, al momento de la siembra definitiva, eliminar una tajada al fondo de la bolsa para eliminar la famosa raíz doblada o cola de coche. Amigos caficultores, para controlar el mal de viñas en los cafetales es necesario que ustedes consulten con los técnicos conocedores en esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Por hoy ha sido todo, gracias por habernos sintonizado. Recuerde que tiene una cita con nosotros la próxima semana, martes y jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Vamos a estar tratando el tema preparación del beneficio húmedo. Que tenga un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere, culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad sin genta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Ópera, el mejor fungicida para el control de la arroya. Ópera, es un fungicida sistémico eficaz y con efecto prolongado. Control sobre la arroya del café y un amplio espectro de enfermedades del cultivo. Con el efecto Axelens, le permite a su cafetal un mayor rendimiento en cantidad y calidad. Controle la arroya y revista su cafetal con hojas sanas. Ya vas, es de vas, calidad alemana. Distribuido por Disagro.